Que como supe que eras tú Fue al cruzar nuestras miradas Algo especial causaste en mí No te lo puedo describir Pero sé que se me notaba Sin buscarte en tus contres Supe que eras mi destino No sé ni cómo me acerqué Fue tu animar y a ti llegué Y me sentí correspondido Y es que eres tú La mujer que yo soñaba Que algún día me acompañara Y poderla presumir Si eres tú La amistad que me faltaba Mi alma traes enamorada No pienso dejarte ir Acompáñame en mi viaje Amor no va a faltar Yo contigo soy feliz Y ahí te va chiquita Que algún día me acompañar Que algún día me acompañara Y poderla presumir Si eres tú Si eres tú Mi alma traes enamorada Ya no me ha goza Y tú Si eres tú Gracias.